Pero para hablar de la agenda nacional, política, estamos en comunicación con Edgardo de Petris, acá en Súper Lógico. Edgardo, ¿cómo te va? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, todo bien. Bueno, Edgardo, vos que sos un referente, digamos, social del Kirchnerín... Hola. Sí, te escucho. Ah, bien. Me gustaría hacerte una consulta, que es un tema que está sonando mucho esta semana, sobre, digamos, la cuestión de la expulsión o no de los delincuentes que delinquen en el país. Tu postura al respecto, tras las declaraciones de Berni, que trajeron mucho revuelo, ¿no? Bueno, sí, son declaraciones de Berni. Para nosotros, el problema del delito no son los inmigrantes. Aparte está demostrado que en el sistema federal, en las causas que hay abiertas en la justicia, la proporción de inmigrantes es muy baja, no llega al 20%, y si uno toma todas las cárceles provinciales de las 24 jurisdicciones, baja a menos del 12%. Entonces, no es un tema de nacionalidad, sino que es una discusión alrededor fuerte de ubicar, no por nacionalidad, sino las bandas que delinquen y que están al servicio, incluso muchas veces, de las policías y son parte de un sistema que realmente nosotros tenemos que trabajar para resolver, pero no haciendo eje en la nacionalidad de nadie. ¿Y por qué pensar que, digamos, el secretario de Seguridad hizo hincapié o sigue haciendo hincapié en esta cuestión de los extranjeros, extranjeros, como si fuera a desviar el... O sea, a mí personalmente me suena que estamos apuntando a un solo sector y con riesgos, peligro, de estigmatizar a todo extranjero que pise el país, por ejemplo. Sí, no creo que sea esa la intención. Por ahí, a veces también él plantea alguna mirada en función de la realidad que ve y de algún tema que pueda estar en la agenda mediática o en la coyuntura, pero no me parece que sea un pensamiento de definición estratégica del gobierno. Creo que en eso no hay que pensar que el problema de la inseguridad son los migrantes o criminalizar la pobreza o plantear situaciones que vayan a escenarios de mano dura o de estigmatizar que los delincuentes tienen que ver con este esquema de nacionalidad. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, son debates que están, nosotros los abordamos y les bajamos también los niveles de definición de giros políticos, de cambios de ideas o de estrategia del gobierno para combatir el delito. Bien, te llevo a otro terreno para preguntarte sobre, digamos, la cuestión de las candidaturas al presidente del Frente para la Victoria, que también han sonado mucho esta última semana. Se lo ve a un Scioli con un poco más, un perfil más, más Quisnerita, por ejemplo, de alguna manera. Este, para vos, ¿cómo viene perfilándose la situación donde hay varios candidatos? Pero bueno, también te tiene que ver, supongo que salga uno, dos o tres, a lo mucho, ¿no? Mirá, la preocupación nuestra de la militancia del Frente para la Victoria es consolidar fuerte, como lo estamos haciendo, el gobierno de Cristina. O sea, hoy Cristina tiene más del 50% de imagen positiva. La gestión está demostrando una eficiencia muy fuerte, tratando de defender lo principal que nosotros hemos planteado, como es la defensa del trabajo en nuestro pueblo. Las paritarias han cerrado la mayoría discutiendo recuperación de salarios. Estamos en un combate fuerte con la inflación, a través del precio cuidado, a través de sancionar y en Bogotá, la ley de abastecimiento que nos permite intervenir en el mercado. La discusión alrededor de los fondos buitres de acordar una forma de pago que defienda la reestructuración de deuda hecha por el presidente Néstor Kirchner. Y el acuerdo para resolver cuello de botella en obras de infraestructura, centralmente en el tema energético, que nos garanticen autoabastecimiento y que no haya presión sobre el tipo de cambio de los especuladores de siempre, digamos. Entonces, nosotros estamos preocupados por eso. Los compañeros que quieran ser candidatos, bueno, ahí están, se han ofrecido ya unos cuantos. Nosotros no vamos a tomar partido por un candidato especial y vamos a esperar las definiciones de la conductora de este proceso y la síntesis de nuestro movimiento, que es la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Espérate, Adolfo Rocha, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas. Quería consultarle sobre la ley de hidrocarburos, la que se votó recién muy criticada por la oposición, por algunos sectores. ¿Qué piensa usted? Bueno, que este es un tema que ya viene definido por marcos constitucionales. La ley, la reforma a la Constitución del 94 le otorgó a las provincias, en realidad, las propiedades de los recursos naturales. Uno le podría gustar más o menos, pero es así. La Constitución dice muy claro que las provincias son las propietarias del recurso. Acá estaba en discusión. Después, por ley corta, se ratificó en la Cámara de Diputados en el 2005. Y nosotros, ante la crisis abierta por YPF Repsol, tomamos, creo, la decisión más importante y estratégica de la Nación, que es la nacionalización de YPF. Al mismo tiempo, en este tiempo de nuestro gobierno, se descubrió el yacimiento más importante de gel, de gas y de petróleo, que es de vaca muerta, segunda reserva y cuarta reserva a nivel mundial. Y ahora se votó la ley de los curruros, que también fortalece la preeminencia de YPF en las áreas para el petróleo no convencional. Y también abre la posibilidad a discutir con los otros actores, los sectores económicos privados, nuevas condiciones, que han discutido gobernadores, en primer lugar con el consenso y el Estado Nacional. Creo que es una discusión que, en todo caso, se encamina a resolver la cuestión de la soberanía y de los curruros. O sea, soberanía es tener autoabastecimiento, pero también controlar un recurso y potenciar a la empresa de línea de bandera, YPF, como para que pueda controlar un recurso central para todo el modelo económico. O sea, el combustible forma precios, no solo impacta en el salario, el combustible forma precios en los productos de alimento, en las viviendas, en el cemento, en la industria. Entonces, creo que es parte de ese debate, digamos. En un contexto donde el tema petróleo, ustedes saben bien que es un tema mundial, Estados Unidos tiene una fuerte presión sobre las fuentes de hidrocarburos en todo el mundo, llevan a la guerra incluso en esas restricciones. Con lo cual, el debate en la Argentina tiene que ver con las condicionalidades que se dan en todos los espacios de poder a nivel mundial, a nivel continental y a nivel nacional. El Estado tiene el criterio de ser un Estado asociado, los propietarios del recurso somos nosotros, hay fuertes niveles de control sobre las áreas que se van a concesionar, los gobernadores se pusieron de acuerdo con las regalías que tienen que ingresar a sus provincias, y al mismo tiempo se definieron bonos o pagos que tienen que hacer las concesiones de áreas privadas para obras de infraestructura en cada uno de los municipios donde esto se va a llevar adelante, digamos. Edgardo. Yo estuve caminando por Añelo y fui solo, no fui ni llevado por YPF, ni llevado por el gobierno, ni llevado por las petroleras. Me tomé un avión, fui a ver a Añelo cuál es el significado de este impacto, de la ley que iba a votar ayer, y bueno, ahí tomé dimensión realmente de lo que significa el boom o el escenario de fuerte crecimiento del sector petrolero en la Argentina hasta el punto que se proyecta en un pueblo donde hoy hay 2.000 habitantes que en los próximos 10 años va a haber más de 50.000 habitantes. Edgardo, te voy a sacar un poquito de tema, te habla Nina Rico, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nina? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Yo te quería preguntar por la actividad que tenés hoy a las 7 de la tarde en La Plata, que nos cuentes un poco de qué se va a tratar. Bueno, vos sabés que ahí estamos trabajando con Carlos Raimundi, con los compañeros organizados, con el Frente Interversal, con los clubes de barrio, estamos trabajando en una ley nacional de clubes de barrio. La idea es poner a disposición de los clubes, hay 4 reivindicaciones muy fuertes que le estamos poniendo en la ley, una es la titularidad de los dominios de la tierra, el fiscal nacional, provincial o municipal o privado con litigio. El otro es poner tarifa social para los clubes, en agua, luz y gas, que hayan un tarifa social. Después está la inembargabilidad de los bienes de los clubes de barrio. En la misma ley ponemos que los dirigentes se tienen que hacer cargo con su patrimonio si incurren delitos y no que pague el club con los remates. Estamos trabajando también fuerte un presupuesto participativo. La idea es que discutir con los clubes de barrio un presupuesto de pequeños sobre infraestructura con el objetivo de que todos los clubes en el país, que son alrededor de 10.000, puedan tener sus vestuarios donde los clubes se puedan cambiar. Y no se cambien ahora, muchos de ellos se cambian atrás de un árbol. Y agua caliente para que se bañen al final de la práctica deportiva. Bueno, esta es la ley nacional, ya la presenté con el concienso de los clubes, la seguimos debatiendo. Y el 15 de noviembre vamos a marchar masivamente al Congreso un sábado para fortalecer el debate parlamentario. Perfecto. Muy bien, Anuncio. Entonces hoy en la Cielo de la Plata estaremos ahí esperando la cuestión esta. Bueno, Edgardo, gracias por la llamada, por la entrevista que conseguiste a Superlógico. Será hasta la próxima oportunidad. Te agradecemos. Dale, un abrazo. Saludos para todos. Otro, gracias. Saludos para todos.